Aleluya Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que goces del amor De ser hijo de Dios Y Dios te bendiga mi hermano Así que cumples años, que el Señor te bendiga Aleluya Aleluya Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que día tan alegre, que día tan feliz Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que goces de la vida Que goces de la vida Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida De ser hijo de Dios Aleluya Aleluya Amor a Jesús con todo mi corazón Bendito sea tu nombre Música Música ¡Gracias!